Leyes de Kepler, pero estos son leyes de verdad, no las que se inventan los abogados y eso para cobrarte y los notarios de pueblos de la costa que se creen que saben algo porque son notarios no, eso no son leyes, eso son inventos que tienen para sacarle dinero a la gente leyes no, es que necesitamos unas leyes para controlar, no, eso no son leyes esto son leyes, esto se cumple por ahora en cualquier parte del universo que conocemos, que podemos observar y siempre, no como las otras leyes por un odio que sea, por muchas leyes humanas que sepa, no saben las leyes que realmente son ciertas que son estas, los otros son elucubraciones mentales de gente y ya me he cargado la carrera derecha, así, pim, pam primera ley de Kepler, ley de las órbitas, no os veo copiando claro, esto parece muy simple y de sentido común cuando te lo dicen, cuando te lo dicen claro y como no se dieron cuenta, pero para esto tuvieron que estar cientos de años gente estudiándolo hasta que uno, salió un lumbrero y dio con la tecla no es tan, ay, ay, que fácil dice órbitas elípticas con el sol en uno de los focos bueno, y mientras estaban me voy a cargar que vea el vídeo y no lo vea estaban los cristianos andando por culo que no, que la tierra es el centro yo que no elíse el sol en un foco una elíse tiene dos focos vale, eso está en un foco y el planeta da vuelta a red tampoco es un círculo perfecto, vale muy bien esta no sirve para los ejercicios pero hay que saber, hay que hacer dibujitos vale segunda ley de las áreas un planeta recorre áreas iguales en tiempos iguales eso se llama velocidad areolar y ya estáis pensando en pezones no, eso es la areola, vale esto es areolar ok os suena o no? ¿tos lo sabéis o no? si? pues explicármelo tal, luego si el jueves no hay clase empiezan a ver si voy a venir yo no, no el lunes nos vemos si, no, el lunes si tal, luego yo ven a explicarme y el lunes por fin de la clase no, porque lo que voy a hacer la oposición es de apruebo el martes me da la nota el miércoles tendré que estar por ahí venga constante que me lo explique me gusta hacer un dibujo con un cometa el cometa tiene los focos así entonces cometa aquí va todo lento todo lento entonces para recorrer esta área tarda mucho pero conforme se acerca el sol va acelerando va acelerando va acelerando va acelerando va lento conforme se acerca va acelerando va un fu ¿por qué? porque tiene que recorrer un área equivalente a esta entonces tiene que hacer esto para recorrer esta área que es más o menos igual que esta en el mismo tiempo ¿vale? entonces aquí como esto es más grande que esto para recorrerlo tiene que ir más rápido los cometa cuánto se ven dos meses, tres meses o un día o dos días nunca habéis visto un cometa ese lo vi yo pero tú no yo lo vi en la tele ya bueno en directo y a ver si te mueres yo no sé yo creo que no lo veré porque pasan 14 años tendré que llegar yo a los 90 para verlo otra vez ¿cuánto pasa? cada 76 ¿y cuál hace? hace en el 84 os llevaré una noche a la sierra que tengo un amigo que tiene una cosa así de grande y así de gorda y no le cuerga tiene un telescopio de gordo y nos lleva y os llevo es que hace daño pero vais con los de la S y es horrible pero ustedes sí podría llevar las gas y decirle ay te voy a enseñar las estrellas y eso lo voy a pasar bien y luego la tercera ley de Kepler que es la que sí se usan los problemas que es esta dice ley de los periodos dice que ay no me gusta como está puesta aquí eso quiere decir que la razón entre los radios al cubo y los periodos es una constante callaros chicas ¿vale? ¿qué? ¿al revés? ¿cómo? ¿al revés? si yo lo puedo poner al revés ¿qué más da? si es un nuevo constante te da igual aplicación ¿eh? ¿al revés? pone esto aquí arriba y esto aquí abajo entonces aplicación dice el radio medio de la órbita de Júpiter R de Júpiter es 5,203 veces el terrestre esto no es el radio del planeta es la distancia al sol ¿vale? no confundáis le he calculado la duración del año en Júpiter ahora voy a mandar entonces periodo de Júpiter al cuadrado partido radio de Júpiter al cuadrado digo al cubo es igual periodo de la Tierra al cuadrado partido radio de la Tierra al cubo ¿qué me piden? el año Júpiter periodo de Júpiter sería periodo de Júpiter al cuadrado por radio por radio de Júpiter al cubo partido radio de la Tierra al cubo entonces como el radio de Júpiter es 5 veces radio de la Tierra me queda ¿qué? periodo de Júpiter al cuadrado es periodo de la Tierra lo voy a calcular ¿en qué? en años ¿no? un año un año al cuadrado por 5,203 la radio de la Tierra al cubo se va con radio de la Tierra al cubo y queda raíz de 5,203 al cubo ¿se ha comprobado esto con otros sistemas solares? solares no estelares pues no estamos esperando a encontrar pero yo creo que si se va a demostrar y no lo vamos a pasar bien 11,87 fácil ¿no? voy a pasar lo siguiente voy a poner el sitio bueno, este tema es fácil para calentar ya está bueno